A ver, déjame ver cómo te matieron. ¡Oh my goodness! No les bloqueo porque no me siento comida. Lo que le quería es coger uno de acá, pero miren, están muy chiquitos y... Vengo a una usada a ver qué puedo encontrar. No me imagino cuánto se comió. Me dijeron, ¿por qué quieres andar de lambiscona como aquí? Aquí se ve como si esto fuese una mancha y no. ¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días! Ya amaneció por acá en el estado de Michigan. Estoy abriendo ahorita las blinds. Las estoy abriendo. Las cortinas para que no se entre más luz a la casa. Obviamente todas las noches las cierro porque, ya saben, aparte de que siempre tengo esa ansiedad de que... De miedo ya vengo yo a Arisca de Chicago. No se crean. Déjenme abrir la de acá a la más grande para que entre más luz. Son las siete y media de la mañana. Y ya no me fui a dormir. Hoy estamos a 29 de julio. Y es lunes. Y bueno, déjenme les cuento. Déjenme me pongo a este lado que entra la luz. Y los niños siguen dormidos. El único que me acompaña es Mr. Pancho y a Loki. ¿Sí lo ven? Claro que tiene que venir a la cámara a decir, hola, Loki. ¡Hola, Loki! ¡Hola! Tiene frío. Tiene frío. Yo creo porque estaba el aire prendido en un cuarto. Y él estaba ahí. Pero miren. La casa... La casa está limpia. ¿Está limpia? Está limpio. Está limpio. Está limpio. Ahí en la noche me puse a limpiar. No quería que hubiera tanto tiradero para cuando me levantara hoy. Porque sé que hoy tengo que ir a comprar para hacer de comer. No solo eso. Tengo que llamar a hacer una cita. Este, para lo del mamograma. Entonces, eso es algo de lo que me voy a ocupar. Porque tengo que estar averiguando dónde me van a poder ver para el mamograma. Y estoy hablando despacio porque los niños están todavía dormidos y no los quiero despertar. Porque quiero tomarme mi café en paz y no los quiero despertar. Y a ver si me puedo echar un vlog. Este, bueno, no quiso. Quiero decir que sí lo puedo editar ahorita. Y Aron se fue a trabajar como a las 6 de la mañana. Quisiera decir que como a las 5.48. Se fue a trabajar y ayer nos dormimos muy tarde. Porque nos pusimos a limpiar el refri. Y no solo eso. Este, estuvimos limpiando bastante basura que teníamos en la, en el jardín de atrás. Teníamos basura porque no nos han llegado los botes de basura que ordenamos. Entonces, tenemos la basura acumulada ahí atrás. Espero que lleguen esta semana primeramente Dios. Tengo esta carpeta, déjenme enseñarles. Este no se dice, se le llama carpeta. Se le llama alfombra. Tengo esta alfombra. Mire. Tengo esta alfombra que tengo con ella ya bastante tiempo. Tengo como dos años, diría yo. Ahora se ve como si está manchada, ¿verdad? Pero esa es la, 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 ese es el estilo de la alfombra. Que se vea como tipo manchada. Esta bonita, es 8 por 10, está bien grande. Pero, ya, esta la compré en línea hace dos años. Pero por decirlo así, como, ay, ando en por los calzones, eh, chicas. Porque, me encuentro mi chor. Este, miren. ¿Cómo les puedo? Hay, hay ciertas como manchas que son, son de, como de diseño. Pero yo siempre he sentido que se ve como grosa la carpeta. Aunque los tonos son así, como grises. Como beige, como agua. Como aquí. Aquí se ve como si esto fuese una mancha. Y no, es el diseño de, y no, es el diseño de la, de la, de la alfombra. Y no me gusta. Se ve como si estuviera manchada. Hi, Lucky. Y, y todo. Déjenme ver si puedo encender la luz. Para que se vea un poquito mejor. Ok. Ah, sí. No hizo nada de diferencia. Pero, quiero explicarles algo. Antes de que se me pase. Y, y se los cuento porque es algo que de verdad me concierne. Y ojalá y no les aburra este, este, este pedacito que les voy a estar hablando. Ayer hice, bueno, el viernes que pasó. Hice un video agradeciéndole, este, a Kenia. Por haber recomendado mi canal. Previamente, prev, previamente a, a. Como les quiero decir. Ahora que estoy en mi casa. Tengo un poquito más de tiempo de hacer tipo de videos. Recomendando. Tipo de videos como más calmada. Entonces, el otro día que me quedé en la casa sin llaves. Aproveché para hacer un video. Abriendo un regalito que me gané en un sorteo. Y, conse, consecuentemente. Eh, y después hice un video agradeciéndole a Kenia Vlogs por haber recomendado mi canal. Ahora, mmm. Me duele mucho cuando alguien que yo quiero. Porque se puede decir que yo quiero y estimo. Y esto es la verdad. Yo quiero y estimo a Sam Soto. Bastante. Él tiene un canal en YouTube. Muchos de ustedes ya lo conocen. Él siempre ha recomendado mi canal. Y yo verdaderamente lo quiero y lo estimo. Y se lo digo como es. Yo no soy una persona que tiene doble cara. Entonces, yo estaba esperando. Primero que todo, yo siempre he recomendado el canal de Sam. Siempre digo Sam es un buen... O sea, siempre lo incorporo en mis vlogs. Siempre lo incorporo en mis vlogs. Siempre lo hago. Menciono que estoy viendo su canal. Porque siempre lo veo. Eso no es mentira. Siempre veo. El canal de Sam. Es un canal de... Como que... De... No se puede decir que chismes. Pues vamos a decirle que de farándula en el mundo de YouTube. Y es un canal que a mí me encanta. Me gusta. Más que nada. Lo que me gusta del canal de Sam. Porque es un chavo neta. Una. Número dos. Me encanta cómo explica las cosas. Me encanta cómo le pone... El sazón a lo que nos está diciendo. Ahora. Hay muchos canales de... De... De chismes. O de merequetengue. O como ustedes le quieran llamar. Aquí en YouTube. Hay bastantes. Hay un sinfín. Pero nunca he visto uno como el de Sam. Sam es una persona que... O sea... Por eso yo quiero dejar esto para un video aparte. Yo quiero decirles que... Obviamente yo siempre voy a recomendar el canal de Sam. Y me levanté porque ni siquiera me puedo dormir. Porque cuando alguien me dice un comentario que me llega. Me molesta. Antes de dormir me dijeron este comentario. Me dijeron. ¿Por qué quieres andar de la ambiscona? Agrade... Cuando vi ese comentario me quedé así como que... O sea chica. Tú no sabes que en mis planes... En mis planes es hacer un video para Sam Soto. Dedicado para él. Y lo quería hacer diferente. Ahorita no les quiero decir cómo ni nada. Pero lo quería hacer diferente. Entonces iba a hacer algo. ¿Por qué? Por la amistad que yo tengo con él. Por la bella hermandad que tenemos aquí en YouTube. Por él que siempre me ha echado la mano a mí. Porque él es un canal más grande que yo. Y porque él se fija en mí. Y me ayuda a mí, a mi familia, a mi canal. Obviamente no es necesario a lo mejor que le haga un video. Como lo quiero hacer. Tal vez no. Pero yo quiero hacerlo. Porque yo lo quiero. Yo lo estimo. Ese comentario que esa chica dejó. De verdad que sí me caló. Me caló porque antes de irme a dormir le dijeron. Y dijo Aaron. Así es la gente Karen. Tú solo sabes cuánto estimas a Sam. Y Aaron también. Y come on. O sea. Me molesta que la gente hace así sin saber. Y yo lo único que quiero decir. Es que claro que recomiendo el canal de Sam. Es una persona lindísima. Y ustedes saben chicas. Que ustedes que me ven en su canal de él. Siempre estoy dejando comentarios. Y cuando lo atacan. O hablan cosas de él. Yo siempre meto las uñas. Y digo. Oh bla bla bla. O sea siempre. ¿Por qué? Porque yo lo estimo. Y porque así soy. ¿Sí me entienden? Entonces me molestó ese comentario. Pero yo Sam. No sé si vas a ver este video. Pero si lo ves. Yo quiero que sepas que. Que claro que recomendaré tu canal siempre. Así como tú me has recomendado a mí. Así como tú siendo un canal más grande. Te has fijado en mí. Tu nobleza. Y tu transparencia. Y tu dedicación en este medio. Es lo que más admiro de ti. Siempre te lo he dicho. A mí me encanta. Que es uno de los canales de chismes. Que te trae contenido todos los días. Te trae contenido todos los días. Te trae contenido. A veces hasta dos veces por día. Y no solo eso. Es una persona que es dedicada a su canal. Y eso me gusta de Sam. Eso es lo que yo le aplaudo. A mí me encanta ver la gente trabajadora en este medio. Y en este medio. Y en esta plataforma de YouTube. Me encanta ver como la gente. Que quiere salir adelante. Lo está logrando. Aplicándose. Editando diario. Subiendo videos diario. O sea. Yo les aplaudo. Porque sé lo difícil que es. Yo que lo hago diario. Yo sé lo difícil que es. Tener contenido todos los días. Que no es una carga. Ni es una bromo. Es algo que nos gusta. Y por eso lo hacemos. Pero yo sé la dedicación que conlleva. A eso me quiero. A eso me refiero. No quiero salirme de contexto. O que malinterpreten mis palabras. Yo sé lo que conlleva. Editar y subir blogs todos los días. Él tiene que ingeniárselas. Para todos los días. Traernos contenidos nuevos. Y a veces nos trae contenido. Que nadie más ha traído. O sea. Si a ustedes les gusta el chisme aquí en YouTube. Y el chisme de todos. O sea. Todo lo que tiene que ver con YouTube. Les recomiendo el canal de Sam. Y yo quiero recomendárselos. De otra manera. Claro. Cuando viene alguien. Y quiere aguadar la fiesta. Como siempre lo hicieron. Y me dejaron ese comentario. Que me caló. Porque yo no quiero que Sam piense eso. Yo con mis amistades. De verdad. Que quiero. Yo sí. O sea. Saco las garras. Ahí sí. Con las personas que de verdad. Sé que han dado la cara por mí. Claro. Cuando soy amiga. Soy amiga. Es lo único que les puedo decir. Cuando soy amiga. Soy amiga. Y no me importa. Lo que pueda perder. Cuando soy amiga. Soy amiga. Entonces eso me dolió bastante. Que me dijeran. De que andaba de la ambiscona con Kenia. Cuando nada que ver. Simplemente le quise agradecer. Y dispensen aquí el tiradero que hay. Porque les dije que ayer no terminé chicas. Cuando tengo cafetera. No hay problema. Miren. Ahorita mismo ahí. Uy. Mami. Nos vamos a la calle. No nos se crean. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos a la casa de mi hermana rápidamente. No. Sí. Voy a ir a la casa de mi hermana. Pero no. Nada más voy a recoger a mi mamá. Yo con él me vengo. No sé si me baje. Miren lo que me espera chicas. Ahorita estoy echándoles poquito agua. Le estoy echando poquito agua a los trastes. Y voy a ponerme a lavar todo esto. Para que mañana no tenga trastes sucios. Para que mañana no tenga trastes sucios. Que no tenga trastes sucios. Se abunda espapaya. Iba a dejar todo esto para mañana. Dije. Ahorita lo hago mañana. Digo bueno. Ahorita. Ya se durmió. Y. Dije. Más vale. Me pongo ahorita. Me aplico. Verdad. Y me pongo a lavar este. Chachachán. Se acabó. Lo que se veía. Se acabó el despapaye. Ahora sí apagar la luz. A irnos a descansar. Voy a meter a bañar. Y. Voy a meterme a bañar chicas. Y yo creo que es todo. Allá. Tengo el aire prendido. Es por eso que escuchan. El ruido. Y mi marido. Miren. Ya. No les quiero enseñar. Porque no trae playera. Pero está ahí acostado. Ahí en el sillón. Porque está cansado. Yo creo que en un ratito se sube. Y se mete a bañar. Y después se va a acostar. No creo que se quede aquí abajo. Lo dudo. Pero no sé. Y bueno. Es todo lo que les quiero decir. Hoy sí me voy a despedir. El Cami está ahí acostado. Así es que las quiero mucho. Preciosas. Que Dios me las bendiga. Que descansen. Y hasta el próximo vlog. Y disculpen esas mechas. Que me dolió la cabeza. Y me quité la liga. Las quiero mucho. Hasta la próxima. Bye. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Los saludo desde mi casita. Vamos, Sammy. Ya son las... ¿Dónde vamos? Ya siete y media de la mañana. Y pues me levanté... I won't go in anywhere. Me levanté... ¿Por qué tienes tu brazo? Porque necesito mi brazo. Oh, ¿por qué estás haciendo mi brazo? Ya. Me levanté desde las... ¿Qué serían, chicas? Se me hace que eran como las... Pues las cinco y media. Desde que Aaron se fue. Disculpen que está oscuro. Ahorita le prendo la luz. Desde las cinco y media que Aaron se fue a trabajar. Estoy levantada porque... Yo creo que todo no me pude... No me pude dormir ya. Perdón. Ya no me pude dormir cuando Aaron se fue. Y como ya no me pude dormir... Lo que hice fue... Es... Pues ya al quedarme despierta... Me metí en mi teléfono un ratito. Y después... Ya... Yo creo que Aaron me escuchó... Levantarme. Y... Y ya. Se levantó y me... Como siempre todos los días. Y aunque no lo crean... Él sabe dónde están sus cosas. Él sabe dónde están sus cosas. Obviamente, ¿verdad? Pero no hay día... Que él no me diga... Karen. ¿Dónde dejaste... ¿Dónde dejaste... Mis calcetas? Karen. ¿Dónde dejaste... Mis... Mis playeras? O sea... Es algo súper súper chistoso. Pero de hecho me causa... De hecho me causa bastante... Risa. Que siempre me están diciendo... ¿Dónde están sus cosas? Me imagino que han de ser así... Todos los hombres. No quiero pensarlo. Y bueno... Les cuento que ya después de ratito... Como a las... Digamos a las... Casi que cuando era una de salida... Digamos que como a las seis. Citlaly se levanta. Mami me dice... Can I please eat my hot cheetos? Me dijo... ¿Crees que me puedo? Me dijo... ¿Me puedo comer mis hot cheetos? O sea, sus... Unos chetos que compraron ayer... Que no les dejé comer... Porque ya íbamos a cenar. Le dije... ¿Sabes qué? Citlaly... Le dije... Es muy, muy temprano... Para que te comas eso... Y te va a hacer daño. Y me dijo... Please... Y le dije... No. Total... Le dije que no. Y ella se fue a su cuarto. Y creo que le puse... O no. Y de rato... Ya nada más llega. Y me dice... Mami... I feel like throwing up. Me dice... Creo... Creo que tengo ganas de vomitar. Y que le digo... Citlaly te comiste los cheetos verdeles. Y no me quería decir... Y le decía... Era me... Oh my God. Citlaly se bajó sin que yo escuchara. Y se... Y se... Y se comenzó a comer los cheetos. Y no hombre chicas. Olvídense. Olvídense. Citlaly... No sabía qué hacer yo. Entonces digo... ¿Qué le doy? Y tenía poquita... Este... Tenía poquita... Tenía medicina. Tenía Tylenol. So bajé. Y le di Tylenol. Y luego yo le estaba sobando su pancita. Y eran como las 6.15. En todo esto... Todo este proceso. Y... Y Samuel ahí al lado mío. ¿No? Como chicle. Eh... ¿A dónde vas? Si me bajaba, se bajaba. Si me subía, se subía. Y como yo andaba para irme para abajo. Tratando de... Pues llévarle agua. Y luego... Le llevé leche. Y luego... Pues la medicina. Y luego digo... Que tengo un saldivo. Así ando como loca. Buscando saldivas en toda la casa. Y al chicle de Samuel atrás de mí. Y la otra llorando allá. Quejándose del dolor que no aguantaba Citlaly. Y... Y este... Y Samuel llorando atrás de mí que me acostara. Y... O sea, a veces uno de mamá tiene unas mañanas que no me voy a quejar. No me estoy quejando. Simplemente estoy diciendo... A veces cuando pasa todo esto. Bueno, ahorita llegó el punto. Después de unos... ¿Qué serían, chicas? No sé. Como después de unos 5 minutos. Estaba acostada al lado mío. Y comienza a vomitar. Y vomitó todo el piso. Pero completamente... Era... Disculpen si está desayunando o comiendo. Pero era... Aquí... Aquí... O sea, ya no paraba de vomitar. Y yo no la movía, ¿verdad? No la movía. La dejaba que vomitara. Y vomitó. Y eran todos los chetos. Los podía ver ahí. Pobrecita. Dije... Eso es lo que lo estaba enfermando. Chetos, chetos, chetos. Pedazos de chetos. Por donde quiera. Y yo digo... ¿Qué tan malo? ¿Y qué tan grave puede ser todo eso? Y a veces uno no se da cuenta. Ya cuando vomitó... Caminamos al baño. Se lavó la cara. Se lavó la boca. Y se echó agüita en la cara. Y se sintió mejor. Y dijo... Mam... Dijo... No me hubiera comido esos chetos. Le dije... Es que yo les digo, hija. Siempre uno les dice... Pues obviamente por su bien. Y ya lo estaba limpiando. Y traigo al chiquil de Samuel atrás llorando. Que... ¿Por qué te vuelves a bajar? Y le digo... ¿Por qué tengo que ir por la cubeta? Tengo que limpiar. Tengo que... Espérame. No. Llorando, llorando. Y... Pero no traía ni mis lentes puestos. Y de hecho no me había puesto los lentes. Solo estaba toda ciega bajando así. Literalmente tocando las escaleras así. Porque no encontraba mis... Mis lentes de armazón. Yo lo que quería era limpiarlo para que se acostara. Y hay a veces que uno de mamá tiene esos momentos que dices... Oh my goodness. Así como que... Te ajetreas toda. Pero cuando yo le estaba limpiando. ¿Verdad? Lo que devolvió. No me daba absolutamente nada de asco. Y digo... Dios mío. ¿Cómo es el amor de madre? Que de verdad... Uno... Uno no le da asco. Y yo me quedé así como que... Wow. El amor de madre es... Es el más puro. Y el más digno que hay. Y no se compara a ningún amor. Nada más les quería compartir eso. Y yo me pensé... Me puse a pensar... ¿Cómo es? ¿Cómo... ¿Cómo si hay en el mundo madrastras y padrastros que quieren bastante a sus hijastros? Y yo digo que esa es una bendición también. Esa es una bendición. Porque yo sé que mi hermana... Mi hermana quiere bastante a Natalie. Y Natalie es su hija. Ella no le dice mi hijastra. Aunque Natalie no... No es su hija biológica. Pero ella ya lo ha comentado. Chicas, no estoy siendo indiscreta. Mari ya lo ha comentado. Aunque Mari no... Mi hermana Mari de la familia Carranza Vlogs... No es la mamá biológica de su hija. Ella la quiere como tal. También a esas mujeres hay que aplaudirles. Así es que sí. Por ahí hay alguna madrastra... Que no vamos a decirles madrastra, sí. Sino mamás que no son mamás biológicas. Pero aún así crían a sus hijos. O a los hijos que fueron regalados. O que fueron puestos en sus vidas. Solamente les quiero decir que... ¡Wow! Las aplaudo. Me quito el sombrero. Y de verdad que las admiro. Porque de por sí uno cuando son sus hijos... No nos da asco. Pero digo, son nuestros hijos. Pues ahora ustedes que son... Que ni siquiera pues... Fueron biológicamente pues sus criaturas. Pero como quiera las quieren y las apapachan como tal. Para mí eso de verdad es... Es algo bien grande. Es algo muy bonito. Y nada más quería decirles que... ¡Felicidades! ¡Felicidades por ser una mamá, sí! ¡Felicidades por ser un papá, sí! Porque también lo tengo que hablar de mi esposo. También es un gran hombre. Un gran... Un gran ejemplo. De como... Criar a... 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 Criaturas que no fueran tuyas. Así es que... Como loca soy. Pero quería agradecerles. Y quería felicitar a todas esas hermosas madres y hermosos padres. Que se toman el rol... De papás. Y a veces es... ¿Cómo se dice? Unexpectedly... ¿Cómo se dice? A veces es inesperadamente. Pero... Creo que también las criaturas llegan a llenarles a ustedes el corazón. Así es que bueno, ya me callo. Porque tengo muchas cosas que hacer. Y... Y... Si no, aquí me llevo el chisme todo el día. Les quería enseñar mi canasta. Esta es una canasta que tengo que comprar la... Ayer, hace un año, dos años. Quiero decir, I'm not sure. Un año, dos años. Entonces, esta canasta... Aquí están los hachiros que saquen el cuarto de Citlaly. Que todavía tienen... No me... No me imagino cuánto se comió. Pero aquí están los hachiros. Vamos a tirarlos a la basura. Bye, bye. Y lo... Y lo que les quería enseñar era mi canasta. Bueno, en esta canasta yo la pongo ahí por donde están las escaleras. Porque ahora como tengo que ya saben que subir y bajar. Porque las recámaras están arriba. Lo que hago es que... Me pongo esta canastita. La pongo aquí. Cada que yo necesito... Samuel. I have to go upstairs. What do you mean? Así, chicas. Así. Y ahorita no me está jalando la pata. Pero por lo regular... Es que lo que pasa que Sammy... Siento que yo tal vez... Ahora no lo protejo demasiado. No me gusta cuando se enchocan estas. Ahora mi Ali amaneció. Y amaneció. Y está sangrando. Y está muy triste porque está... Le salió sangre de la nariz. Hoy amanecimos con un poquito de enfermedades. Y... ¿Qué vamos a hacer? Déjale a ver tu carita. Para darte desayunas. ¿Qué es? Vengo a una usada. A ver qué puedo encontrar. ¿Por qué llora Samuel? Aquí estoy buscando un... ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llame? Para ponerlo ahí en la entrada de mi casa. Uy. Está bien. Ando tirando las cosas. Espérenme. Tengo que encontrar algo aquí. Miren. Aquí está este como de Navidad. Como para decorarlo. Porque ya está... Este... Ya está flocked. Además le pondríamos las flores que quisiéramos. Oh. Look at this basket. Está... Está doradita. Está bonita. Oh. Esta... Esta... Esta me gusta. Miren. Déjenme ver qué precio tiene. Cinco dólares. I like it. Como ahorita que ya se viene otoño. Esto sería perfecto. Cinco dólares. Miren. No sé pensar. Miren. Por ejemplo. Estos. Está... Tres dólares. Tres dólares. Y ya nada más los pintarías del color que tú quisieras. Blancos o dorados. Aquí tenemos todo lo de Navidad. This is cute. ¿Qué es esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Noventa centavos? Yo creo que me la llevo. Para decorar ahí mi... Mira mamá. Solamente noventa centavos. Ponlo ahí. Está bien. Miren. Miren este angelito. Bien completo. Y solamente... ¿Cuánto cuesta? Mira. Para ti y papá. No dice. No. Aliana. No tiene precio. Miren este ángel. Cinco dólares. Y está grandísimo. Miren. Está gigante. Y se conecta. Está hermosa. Está hermosa. Miren. 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 Este es un tipo mármol negro. Y se sienten como que son de mármol. Este cuesta 1.51. Este cuesta 2.62. Y el tercero que está acá. Un dólar Ahí está la Janini, miren chicas Ahí está la bolsa Que vamos a usar de regalo La que sea de regalo Ok, miren chicas, todas estas brochas las tengo Dejé como unas cuantas cajas allá En Chicago, mande Ok, corta Y meten una, este, los zapatos Que le compramos Y En otra mete La playera y así Ok, chicas Tengo bastante brochas Tengo bastantes brochas Chicas, porque me gustaba coleccionarlas Ahorita ya casi no me gusta coleccionar nada de eso Porque siento como que ya no Ya, ya, como que ya, ya, yo creo que ya pasó Esa etapa de mi vida Si me gustan y solamente me voy a quedar con algunas Pero todavía tengo colección Como de estas, que me encantaría Sorteárselas, ustedes déjenme saber Ahí en la cajita de comentarios Si ahora que vaya a Chicago Puedo ir a traerlas y sorteárselas a ustedes O dárselas en un No sé si se llama sorteo Un giveaway Y hagan de cuenta que las brochas de adentro Están intactas Nunca las he probado Nunca las he usado Nunca, nunca nada Simplemente las, las cajas Se ven como opacas Porque a veces les calaba el sol por la ventana Porque ahí las tenía Pero las brochas en sí nunca las usé Pero ahorita estoy limpiando Porque estoy metiendo todo Todo este, todo aquí en una mesita que compré Bueno, no es mesita, es un vanity Es un, con un tocadorcito pequeño Porque no quería ya un tocador grande He tenido un tocador grande Chicas, lo he tenido Porque anteriormente ustedes sabían Cuando yo hacía mis videos de maquillaje Yo tenía mi, mi Ikea Table Y de hecho tenía dos Ikea tables Pero después una sala de a Jenna Tenía mis Alex drawers Que son mis cajoneras de Alex Y de esa también tenía dos Nomás que le regalé una Alex drawer a Jenna Y yo creo que una Alex drawer Una cajita de Alex drawer Que tengo, tal vez que sí me la deje aquí Todavía no estoy segura Pero esa está en Chicago O sea, tendría que traerla para acá Y tendría que buscarla en un lugar Sí, mi amor, gracias ¿Puedes grabar los textos? ¿Puedes grabar este? Y sí, mi amor Y entonces ahorita ya nada más Estoy arreglando Porque ya, miren, ya vamos Perdón Ya vamos más para allá que para acá No, no completamente Just the price Ahí está la ropa del Sammy Y unos pantalones de nosotros Y arriba están mis camisas Y las dieron y abajo Es los pantalones Que no tenemos mucho Y la ropa de Sammy Pero ando aquí en Friega Este, ahora sí que deporando Poquito maquillaje que tenía Que ya está como ya expirado O cosas así Y este Y miren Hay paletas como esta Que no están Que hay colores que ni siquiera he tocado Miren Estas O sea, que todavía están buenas Nada más se ven sucias No sucias Es maquillaje Y, um, espérenme Son las 4 o 6 Saron Llega como a las 7 o 8 Ah, ¿esto es tuyo, mija? So, yo creo que a Sammy no le gusta maquillarse Obviamente O sea, yo creo que a Sammy no le gusta maquillaje Si tengo alguna maquillaje no tengo, mi amor Pero si hay algo, yo te guardo Miren, esta es mi favorita paleta de Jaclyn Hill Esta sí me encanta Por eso es así De un despapalle Miren este labial ¿Qué hace aquí? Yo nunca he comprado esto Pero es que, miren Como a veces soy No es que sea flojera Pero a veces las uso Y luego ya no las lavo Y luego siento que se ven así sucias Dejarlas aquí en el Y no, aquí en donde están mi maquillaje So, por eso ya mejor las quiero guardar Pero mi vanity nada más tiene dos cajoncitos Y quiero poner las cosas que más uso Hola chicas Yo sé que no les he vlogueado nada Pero no sé si no les vlogueo Porque no me siento como con tanto ánimo O simplemente porque no me he acomodado con el tiempo Para serles bien honesta No sé cuál es la verdadera razón Pero ya tengo que estarles vlogueando Porque eso es lo que a mí me gusta Y me estoy pasando de lanza al no hacerlo, ¿verdad? Ahorita me estoy maquillando Bueno, no me estoy maquillando Pero me estoy dando una manita de gato Porque hoy es el cumpleaños de Aaron Y no quiero que llegue y me vea toda Este, cucaracha como siempre Dije no, hoy me voy a dar una manita de gato Y ya, ahorita ya nada más Yo creo que si voy a ir a traerle un pastel Si alcanzo me seco el cabello Y pues si ya no alcanzo por lo menos no me veo tan fiera, ¿verdad? A ver si con el calor que hay Se me comienza a secar el cabello Y si no, pues, ¿qué puedo hacer? Pero por lo pronto ya, miren Ya nada más estoy cortando cachete Para no vernos tan cachetonas Bueno, yo no ustedes, chicas Yo, yo Déjenme, me comienzo a quitar esto Porque no me gusta dejármelo tanto tiempo Yo sé que es horneado y tiene que quedarse un buen Pero ya voy deprisa Si es que nada más lo voy a dejar unos dos minutos Y se acabó Ahí está, chicas Ya me corté el cabochete Brevemente, un tip que les voy a decir Siempre es muy importante Que siempre se sellen su base de maquillaje Aunque sean de piel grasosa con un polvo ¿Por qué? Porque a la hora de que se vayan a poner su bronceador No les quede como a mí Que me quedó como en un lobo Sí, esto, mira, me gusta A mí me gusta que el bronceador o el contorno Se vea como difuminado Pero si yo solamente me aplico mi base de maquillaje Y no me aplico un polvo A la hora de aplicarme mi polvo Que es mi contorno o mi bronceador Me va a quedar así como muddy Como enlodado No sé, como chocolatudo Así como embarrado Por más que quise componerle Haciendo el baking No lo pude componer Pero como tengo la piel súper reseca ahorita Ya no quise enahomeñarle con el polvo Pero yo sé Que para que mi maquillaje se vea bonito Tengo por fuerza que usar polvo Tengo que a fuerzas usar polvo, chicas Porque si no se queda muy marcado todo lo que es Miren, el contorno Se ve como una plaza Se ve súper oscura acá la cara A ver si llegamos antes que quiera Yo creo que sí Chicas, ahora sí Vámonos a la tienda a comprarle El pastel a mi marido ¿Verdad Janini? Aquí viene la Janini Miren qué bonita se ve Porque sale así el cabello Oh, so beautiful Beautiful La Janini Ay, no sabía cuál escogerle Y le escogí uno de chocolate Porque, a ver Lo que le quería escoger uno de acá Pero miren Están muy chiquitos Y como ahí hay niños Ahí donde yo vivo Y no íbamos a alcanzar Si le agarraba uno de esos chiquitos Quería llevarle el de zanahoria Pero pues, mejor ya le llevo el otro ¿No traes pastel? Ay, ya lo dejé ¿No nos trajiste pastel, mi amor? No A ver Déjame ver cómo te batieron Oh my goodness ¿Pues papi, hoy sí? Hoy sí ¿Pues papi? ¿Pues papi, hoy sí?